La Diferencia Tropical En la cama de un hospital estoy postrada Tengo cáncer de amor, un poquito a poco me estoy muriendo En la cama de un hospital estoy postrada Tengo cáncer de amor, un poquito a poco me estoy muriendo No sientes pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios No sientes pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios Sentimiento Y ahí para los amigos residentes de Colombia Tome la cervecita, tome la cervecita Póngale al amigo, póngale al compañero Póngale lleno, póngale lleno Desde el cielo gané por ti, veré tus pasos Quiero verte feliz, quiero verte sonreír Desde el cielo gané por ti, veré tus pasos Quiero verte feliz, quiero verte sonreír No sientes pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios No sientes pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios ¡Eso es! Hacer pasito, hacer pasito, hacer pasito Hacer pasito, sensual ¡Muérvelo, muérvelo, muévelo! ¡Ay, amorcito, no te represau a mí! ¡Ay, queridito, eso fue asforz. Aprovecha mientras puedas seguir ¡Qué vida ya quiero hacerte feliz! ¡Ay, amorcito, no te represau a mí! ¡Ay, perdita, yo quiero hacerte feliz! Para mi amigo, el Barrabás Agandito Como lo gusta Ay, amacito, no dores por mí Ay, cariño, no te sobran de ti Aprovecha mientras puedas vivir No hay cuenta, ya quiero hacerte feliz Ay, amacito, no dores por mí Ay, cariño, no te sobran de ti Aprovecha mientras puedas vivir Que vida ya quiero hacerte feliz